Lo que parecía una verdadera fiesta para Carla Bozzo, terminó siendo una catástrofe. Alianza Lima puso el ritmo y goleó fácilmente a un desordenado Sport Boys. En el primer tiempo, Lickman demostró su buen momento que está atravesando. Aguantamos el cero, vencimos el 1-0 y sabíamos que le íbamos a encontrar espacios, así como le sucedió contra el Laurich. Generamos muchas ocasiones, el primer tiempo fue parejo, el segundo no nos generaron ocasiones de gol. Creo que manejamos el partido y bueno, aprovechamos la oportunidad de gol, el fútbol es así. Sí hay que seguir así, pero bueno, el primer tiempo también nos pudo costar por los primeros 15-20 porque entramos medio dormidos. Y Boyce, a Boyce le faltó ese jugador agresivo en la media cancha, el que despierta a todo el equipo. Él estuvo en reserva y company pagó muy caro en no haberlo puesto en el primer equipo. Luego de varias críticas y después de 14 fechas, la sorpresa la dio Hernán Peirone quien tapó la boca a todos anotando y por partida doble. Casi al terminar el primer tiempo, Trujillo anota de tiro libre ante un Fischer Guevara que justificó su mala noche. Estoy medio lesionado del hombro y en la primera jugada se me movió y jugar con Alianza en un brazo es jodido. Mientras que en Alianza, Costas mandaba al campo Castro y este no lo defraudó y le agradeció con un gol más. Obelar también se hizo presente en el gol y decretó el 5-0 a favor de los íntimos. La verdad estoy muy contento en lo personal y por mi compañero Hernán que se le abrió por fin el arco. Y por todo el grupo, el esfuerzo que hicimos fue bárbaro para que podamos ganar con ese resultado. Alianza gustó y goleó. Pasaron 4 años para que los victorianos ganaran en el Callao. Peirone tuvo la velada perfecta con vista al mar para recuperar su romance con el gol y la hinchada blanqueazul.